Bueno, buenas noches a todos. Hoy se realizó la última reunión de la Mesa Política de Cabildo Abierto del año 2022. Analizamos diferentes puntos. En primer lugar, hicimos un balance de lo actuado durante el año. Un año que tuvo signado en su primera parte por la campaña de defensa de la Ley de Urgente Consideración, que culminó en el referéndum del mes de marzo. Se evaluó positivamente lo actuado. Un año en el cual se le dio el fin formal a la emergencia sanitaria. Contamos con la presencia en la reunión del señor Ministro de Salud Pública. Se le hizo un reconocimiento a todo lo actuado, considerando que fue altamente positiva la forma en la cual él encabezó el equipo de salud. Que atendió la pandemia en estos años pasados. Estuvimos hablando de su próximo alejamiento del cargo. Es decir, que la presencia del ministro Salinas fue aprovechada para conversar de ese tema y de otros temas de salud. Evaluamos también los aportes que hizo Cabildo Abierto en la discusión de la rendición de cuentas durante el año. Aportes que fueron tenidos en cuenta y que fueron importantes a nuestro entender, como el mejoramiento salarial al personal más sumergido de la administración pública, en especial al personal subalterno de las Fuerzas Armadas. La creación de un fondo de vivienda para ese mismo personal en actividad y en retiro. Los aportes que hizo Cabildo Abierto en esta ley que se está tratando de reforma de la seguridad social. Aportes que entendemos importantes en cuanto al plazo de transición, o sea, la entrada en vigencia definitiva de la ley, en cuanto a temas que cambian al tratamiento de las viudas. Por ejemplo, ya las viudas solteras en el futuro, al casarse no van a perder el derecho a pensión como ocurre hoy. Una serie de puntos que Cabildo Abierto propuso y que fueron recogidos en este proyecto que seguramente, o sea, que se tratará en comisión la próxima semana y en el plenario la última semana del año. Y luego hablamos de los proyectos que hoy llevan nuestra principal preocupación, comenzando por el de la reestructura de las deudas de las personas físicas, un proyecto que se trató en el plenario del Senado y volvió a comisión. Tenemos toda la intención de insistir con ese proyecto que creemos que es necesario, que traería solución a miles y miles de uruguayos que hoy están endeudados sin posibilidades de afrontar sus deudas y en cierta forma víctimas de unas condiciones de intereses que nosotros creemos son excesivos y que fueron generando esta situación en el tiempo. Estamos dispuestos a buscar por todos los medios una solución parlamentaria, es lo que queremos, que haya una ley que realmente contemple esta realidad, pero también hemos intercambiado ideas sobre la eventual posibilidad de que en caso de no haber una ley que sea solución para miles de uruguayos, en el año 2023 iniciar un proceso que lleve a plebiscitar una solución que creemos que es necesaria a esta altura del partido. También valoramos como importante la aprobación de una minuta en el día de ayer en el Senado, que es el inicio de la aprobación de una ley de reparación a las víctimas, las organizaciones armadas que asolaron nuestro país en los años 60 y 70. Creemos que es un proyecto de ley que va a traer justicia y que va a hacernos mirar la historia en forma íntegra y no parcializada. El proyecto de tenencia compartida, que cabildo abierto fue coautor y que está en este momento para ser aprobado en la Cámara de Representantes, ya tiene media sanción y esperemos que antes de fin de año, esperamos que antes de fin de año sea aprobado. Y por último, seguimos con atención las investigaciones que se están dando en la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la actuación del Senador Charles Carrera en el Ministerio del Interior y también las investigaciones que se están haciendo hoy en los llamados casos Asteciano y casos Marcet. Cabildo abierto reclama una vez más que se respete la actuación y los tiempos de la justicia, que la justicia pueda ir hasta el fondo de todos los problemas, en todas estas averiguaciones y que en definitiva, una vez que estén las responsabilidades delimitadas, ahí se tomará posición y se adoptarán las posturas que correspondan. Que se vaya al fondo en todos estos temas, creemos que es importante y es necesario. Eso en grande lo he tratado hoy en esta mesa política de cabildo abierto. ¡Gracias!